Bueno, muchas gracias por este reportaje. Oigan, nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio, como siempre, nuestro colaborador Julio Jiménez, catedrático de la Universidad La Salle, además analista en temas políticos y de seguridad. Julio. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Brenda, como siempre, un placer. Gracias por la oportunidad. Con mucho gusto. Hablar de derechos humanos, ahora que está calentito el tema, ¿por dónde empezar? Efectivamente, este proceso de entrevistas, comparecencia de los aspirantes, ocupar esta importante comisión nacional que evidentemente viene a darle esperanza a los mexicanos para que el respeto a los derechos humanos sea una realidad y no una buena intención. No sea un elefante blanco, sin dientes ni garras, que solo se concreta dar recomendaciones que al final le lía a las instituciones o las autoridades. No siguen. Entonces, aquí el tema es darle certeza jurídica a la ciudadanía. Respeto a los derechos humanos de las víctimas. Porque yo le preguntaría a aquellos que han sido víctimas de violación a sus derechos humanos, ¿qué opinan de la Comisión Nacional? ¿Qué opinan del actuar de los presidentes, de los titulares de las comisiones a nivel nacional? ¿Por qué no hacer una reforma integral? ¿Por qué no reestructurar esta Comisión Nacional para dotarla? Les pongo un ejemplo. En materia electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene competencia ni intervención ni recomendación. ¿Y cuántas violaciones a los derechos humanos en materia político-electoral existen a nivel nacional? Sobre todo en casos muy concretos de candidatos que legítima, constitucional y políticamente tienen derecho a participar, a votar y a ser votados. ¿Por qué ahí la Comisión Nacional no tiene participación, ni opinión, ni recomendación? En esos momentos, o de un tiempo para acá, actúa como meramente observador. Realmente, no es ejecutor. Decíamos ahorita estas recomendaciones, por ejemplo, esta recomendación a tal o cual Estado, por ejemplo, ya lo decíamos con los feminicidios. Se declara alerta de género, pero ¿y qué pasa? O sea, no hay un plazo si no se cumple una mejora en una recomendación a un penal. Bueno, ¿qué pasa si no se vuelve a hacer otra recomendación? Pero no hay consecuencias. Acertada reflexión, Brenda, fíjate que estas recomendaciones, Manuel, no son vinculatorias. Es correcto. No generan un precedente en donde se condicione la obligatoriedad de la autoridad a respetar y a cumplir. Lo más que han hecho ha sido ofrecer una disculpa. Lo más que han hecho ha sido, pues, ah, sí es cierto, nos equivocamos. Vamos a intentar, la próxima ocasión, no volver a repetir esta violación a los derechos humanos. La gente termina, ¿saben qué? Acudiendo a instancias federales a buscar el amparo y protección de la justicia federal porque sienten que sus derechos están siendo vulnerados por un acto de autoridad que vulnera, que afecta a su esfera jurídica. Ahora, vayamos a los nacimientos y a las entrañas de derechos humanos. ¿Con qué fin fue creado? ¿Con este de mero observador o verdaderamente como un ejecutor podría ser? Bueno, recordemos que México, a partir de la década de los noventas, en la administración de Carlos Salinas de Gortari, empieza a ajustar su marco legal a los pactos internacionales en materia de respeto, fomento, protección de los derechos humanos. Se crea, se hace una gran reforma constitucional y se crea esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El problema es que la Comisión Nacional nace de origen con vicios, nace débil, nace sin competencia ni facultad más que de un simple observador acertadamente. No puede vincularse. ¿Cómo las marchas con todo esto? Dice, sí, van efectivamente gente de derechos humanos y hasta vestidos de blanco para ser observadores. ¿Observadores de qué? ¿De cómo hacen desmanes? Bueno, para eso que están las organizaciones civiles, tienen a veces más peso de ejecución que la misma Comisión. Fíjate que importante que la sociedad civil legalmente organizada tenga más participación, tenga más punto de inflexión para someter o vincular a una autoridad a revisar puntualmente la violación sistemática de los derechos humanos. Y no van a dejar mentir nuestro amable auditorio, la violación de los derechos humanos en este país es una realidad cruda, triste. Por eso, fíjate que hemos estado siguiendo muy puntualmente la comparecencia, el análisis y el interrogatorio que hacen los senadores a estos perfiles. Y fíjate que ayer me encontré con una gran satisfacción, porque quiero entender y quiero soñar que esta no va a ser una designación política, sino que verdaderamente va a ser una evaluación del mejor perfil de la gente que sea verdaderamente imparcial, independiente, autónoma, pero muy contundente en su posicionamiento como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y si me permitan hacer un ejemplo, ayer me encontré con gran satisfacción y escuché a un doctor en Derecho de nombre Ricardo Vázquez Contreras, que hizo un posicionamiento muy importante, fundado, motivado y con tres propuestas muy claras. Y una de ellas, dotar de mayores facultades a esta Comisión Nacional para que realmente cumpla su objetivo y no se deje en pura simulación u observación. Y eso es muy peligroso para este país. Y más por el momento que vivimos de violencia, impunidad, corrupción. Y es un tema que debemos empezar a trabajar todos los mexicanos y exigir de nuestros representantes, en este caso los senadores, que cumplan con su deber de manera libre e independiente. ¿Qué características debe tener un ombudsperson ya a estas alturas del juego, como dicen? Que marque la diferencia, ¿no? Como dice Estaza. Eso es importante. Esa independencia, esa libertad, esa capacidad, pero sobre todo ese conocimiento. Que no sea un improvisado, que no sea un recomendado, que no sea el esposo, el compadre, el amigo, el pago de cuotas, el pago de favores. Que no sea un político, sino que sea un ciudadano con experiencia, con capacidad, pero sobre todo con firmes convicciones en materia de derechos humanos. Y que sepa y entienda lo importante para un país que vive una cuarta transformación, el saber, conocer y entender del ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos. Julio, ¿dónde te seguimos? Estamos en todas las redes sociales, en Contrastando Ideas y Análisis Jurídico y Político. Como siempre, gracias. Es un placer. Muchísimas gracias. Qué amable. Gracias por la oportunidad, como siempre. Julio Jiménez es nuestro colaborador y experto en temas políticos de seguridad, catedrático de la Universidad La Salle.